Hola, soy Alfonso Herrera, estoy aquí en Manaos, en el Río Negro, estamos encantados de estar aquí en esta octava edición del Amazonas Film Festival y pues disfrutando un poco, no nada más viendo películas, pero también disfrutando de lo que existe en esta localidad y en estos lugares, en esta ciudad tan maravillosa y pues es un placer estar aquí, muchas gracias por estar aquí.